Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. La tradición de celebrar Jueves Lardero sigue muy vigente en nuestro municipio. Las panaderías trabajan desde la noche anterior para que bollas y monas no falten a la mañana siguiente en sus mostradores. Una elaboración artesanal de los productos que conlleva una dedicación especial. Esto es todo manual. Aparte de que la amasadora lo amasa y hay otra máquina que nos pesa, nos saca las porciones, todo lo demás hay que bolearlo a mano y extenderlo a mano. Cuando otra pieza ya lo hacen las máquinas. Ahora se marcan con una espátula de estas, se marcan y se meten al horno. Ya están marcadas, las hemos marcado con esta espátula, que a diferencia con otra clase de pan, con los panes, las barras normales, que las cortamos con una cuchilla, que las marcamos con una cuchilla. Y esto ya es marcado con esto. Es la diferencia que tiene esta pieza con lo demás. El alimento típico y distintivo que se degusta durante esta jornada en la roda es la boya. Un pan con forma redondeada que requiere un proceso lento de fermentación y cocción, el doble que una barra normal. En la actualidad se disponen de distintos tamaños, según sea para niños o adultos, que la tomarán como parte de la merienda de hoy. Y aún así, si hiciésemos otros tamaños entre medias también... Porque hay gente... Esta es muy grande, esta es muy pequeña, pero bueno, que con tres tamaños haya más que suficientes. La más pequeña, hay otra más mediana y otra mayor. Y bueno, siempre hemos hecho alguna también... Ya para... Demuestra para los más pequeños pequeños, que ni se la comen. O sea, que todas estas cosillas... Otro de los productos estrella de Joven Lardero es la mona. Se trata de un bollo dulce con un huevo cocido en el centro que puede ir pintado. Aunque en los últimos tiempos, los que triunfan entre los niños son los que llevan un huevo de chocolate con sorpresa incluida. Antes un huevo duro. Un huevo duro, ¿no? Yo me acuerdo también de pequeño que huevo kinder... Te ponían el huevo duro, que el huevo duro lo tirabas por allí al pino o al que sea. Y ahora pues ya, con el este, para que los niños lo jueguen con el regalo. Primero se cuecen los huevos, como siempre se ha hecho. Y después de hacerla igual que ahora mismo, coge y se pone el huevo duro. Y antes se pintaban, bueno, también se pintan. Les hacía dibujos con rotulador, una cara o algo. Bueno, esto es una cosa que es una tradición del país de Rumanía. Y tenemos unas amistades, unas chicas, que los hacen allí para... Son huevos de pascua y bueno, nos han enseñado a hacerlos y ahí queda el resultado. Siempre se han pintado con colores, por ejemplo, este, ese, el rojo, ese. Son los colores que siempre hemos hecho nosotros. Que es el mismo producto, nada más que elaborándolo de otra forma, sale con estos dibujos. Esta tarde, si el tiempo lo permite, grandes y pequeños disfrutarán de una tradicional merienda al aire libre.